hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook y en las demás redes sociales que nos van a estar viendo youtube instagram etcétera justamente hoy 2 de diciembre estamos aquí en la ciudad de canton el estado de georgia particularmente en el en el condado de cheroqui bueno de hecho estamos viendo que viene el autobús escolar por acá vamos a hacer unas tomas del autobús y mostrar los niños por qué quiero comentarles que justamente hoy es un día hasta cierto punto memorable porque justamente resulta ser que hace una década exactamente en este vecindario donde me encuentro ocurrió uno de los crímenes más atroces uno de los sucesos que más han lutado nuestra comunidad un caso se los digo de primera mano porque lo estuve cubriendo aquella aquella hace una década estuve justo aquí justamente aquí largas horas desde temprano en la mañana en la tarde noche cubriendo este suceso que marcó nuestra comunidad seguramente ahora que ya hay cientos de personas conectados a este live seguramente muchos recordarán este nombre yorelis ribera yorelis ribera es un sinónimo de una inocencia marcada de por vida por un demonio vamos a hacer un pequeño una pequeña remembranza para que recordemos exactamente de cuál caso hablo de una criaturita que vivía aquí en este complejo de apartamentos aquí vivía ella junto con junto con su familia y su hermana y sus niños y tristemente este complejo de apartamentos que tenía otra administración por cierto este complejo apartamento contrató a un muchacho un jovencito de 20 años que ni siquiera se había graduado de high school un muchacho hasta cierto punto pervertido porque él le gustaba la pornografía infantil un muchacho drogadicto porque le le hacía la marihuana básicamente el pan diario de cada día pues este muchacho vivía y trabajaba aquí mismo en este complejo de apartamentos y el muy no sé qué palabra usar porque el tipo hasta cierto punto ya no está ya no está para defenderse el tipo ya se murió pero el muy tipo enfermo vamos a ponerle esa palabra la más sencilla que encuentro para no proceder a ofender un muerto pero el muy enfermo puso sus ojos en la criatura inocente yorelis el tipo un día escondió a uno de sus patines y con esos patines atrajo la niña para que ya llegara hasta un apartamento vacío de este complejo y el tipo primero la abusó sexualmente la ultrajo y después el tipo la apuñaló y finalmente el tipo la golpeó con su mismo patín de juguete y la mató este crimen repudiable marcó la vida de nuestra comunidad yo recuerdo personalmente como como llegué a mi casa y abre hacer a mi hijo que tenía exactamente la misma edad y lo abracé y sentí ese dolor es impotencia de de un niño lastimado por un perverso y les comento que hoy que se cumple una década de esa tragedia cruel busque a la mamá que casualmente todavía vive aquí en georgia busque a la mamá y decidí solicitarle de una manera muy respetuosa porque son momentos duros o sea recordar la pérdida de un hijo no es fácil y decidí buscarla de una manera respetuosa para ver si podía acceder a darnos una entrevista como las que tuvimos muchas en aquella época ya que estuvimos con ella tratando de ayudarle para los costos funerarios etcétera nos movimos de muchas maneras porque les digo que es un caso que nos conmovió es un caso que nos dolió hasta el corazón hasta el fondo del alma porque fue la niña de ella pudo haber sido mi hijo pudo haber sido el hijo de alguna de las personas que están viendo sea para la maldad no hay límite y tristemente verdad le tocó a yorelis rivera a una niña de ascendencia puertorriqueña nacida en georgia le tocó a ella ponerse en el camino de este demonio pervertido enfermo y el tipo la ultra joy después el asesino yo estuve en la corte el día en que llegó ryan burn a la corte a la audiencia en la que él se declaró culpable y en la que él confesó todos los pormenores del crimen el tipo iba con su recuerdo perfectamente esas imágenes iba con su chaleco antibalas que le había puesto la policía para evitar que alguien lo fuera a matar porque como el crimen trascendió tanto que hasta la policía tenía miedo que le fueran a hacer un atentado al tipo y lo llevaban bien custodiado había como 25 agentes detrás del tipo recuerdo ese día como que si fuera ayer y ahí estaba la señora jocelyn enfrente de este individuo a solamente un metro de distancia llorando amargamente escuchando cada detalle de este perverso hombre que le hizo a su hija y yo me ponía los zapatos de ella y decía guau dios mío si fuera yo no sé qué haría quizá me le tirara encima al tipo sentimientos encontrados porque porque uno como padre de familia siente el dolor ajeno no pero aquí tengo a jocelyn conmigo y jocelyn jocelyn buenas tardes ya teníamos 10 años de no vernos jocelyn 10 años aquí está esta imagen la recuerdo perfectamente estas son las mismas camisetas que hace 10 años lucían vestían cientos de personas que se solidarizaron con esta causa esta misma camiseta la lucieron toda esa gente de buen corazón que se unió al dolor de jocelyn y de toda la familia jocelyn tiene dos niños más son niñas creo yo niña verdad jocelyn han pasado 10 años desde ese momento tan duro jocelyn en este complejo de apartamentos que estamos a nuestra espalda donde no nos permitieron ir al parque a grabar hubiera hubiéramos querido grabar desde el parque y exponer todo del momentito desde el preciso lugar donde ocurrió todo pero no nos permitieron y estamos aquí afuera jocelyn han pasado 10 años ya las últimas palabras de rayan hacia ti yo estaba ahí presente en la corte el tipo te pidió perdón el tipo te dijo quiero que me perdones por ese mal que te hice y en ese momento no respondiste porque estabas completamente inundada en dolor pero ya han pasado 10 años hace ha cambiado ese sentimiento hay algún tipo de perdón hacia este individuo sí jocelyn me imagino que en tu corazoncito de madre esto este recuerdo lo tienes como que si fuera ayer mismo y como ha sido estos 10 años para los hermanitos de jocelyn y me imagino que no hay una respuesta para poderles dar paz a estas criaturas verdad pues no porque yo como madre pero yo no sobre esto no sé sobrellevar esa es apenas yo estoy sintiendo todas las consecuencias ella tan chiquita yo no sabría decirle todo lo que pasó porque está muy chiquita yo no quiero que ellas cojan algo contra otras personas contra los hombres y personalmente las tiran mucho para cosas porque tanto yo quiero este de que que estoy en el tono de cantaje porque no es así eso es lo que yo no creo que parte por parte no puedo decirle todo de cantaje porque es tan chiquita es que no hay forma de explicar el nivel de maldad de una persona para hacerle daño a una criatura tan inocente como la la pequeña jocelyn esa esa sonrisita que se le ve ahí en esa fotografía esa era la sonrisa típica que ustedes le conocían a la niña y de repente de un día para otro un pervertido puso sus ojos en ella y le hizo el peor daño existente a un niño a un ser humano jocelyn jamás le hizo la más mínima hizo travesuras como niña pero jamás le hizo el más mínimo daño a una persona entonces es una es un ser completamente inocente era un ser hasta cierto punto ingenua y por ingenua pues este tipo se aprovechó de eso y le engañó pero este individuo no habíamos hablado de esto jocelyn pero cuando este individuo se quitó la vida en la cárcel no te dio cierta paz eso saber de que por lo menos pero yo quería que él sufre a los grupos cronina yo siempre quise yo quiero que vaya a la casa y su propio pero tampoco se le hacen los daños de morita la madera que murió de la manera que la me imagino que esa esa navidad la primera navidad sin ella sin jocelyn fue la más dura de la vida para ustedes verdad que duro de verdad y que terrible saber de que hay personas y lamentablemente el caso de raya no es único o sea lamentablemente jocelyn hay gente perversa en este mundo gente tan mala que a lo mejor ahora mismo que nosotros estamos hablando le están haciendo daño a otra criatura inocente o sea esto es terrible por eso que quisimos hacer retocar esta historia retomarla y sacarla a la luz para que no se olvide el caso de ellos de yorelis y para que no se olvide también de que todavía hay muchos niños que tal vez pueden estar sufriendo en silencio el abuso el abuso sexual o el abuso doméstico de alguien y jocelyn cuál es tu mensaje que le manda a la comunidad a los que hace 10 años estuvieron conmocionados por este crimen y que te apoyaron a esas personas que todavía recuerdan como yo que este caso me marcó tanto que nunca lo olvidé que el mensaje que le manda a esta gente en ese momento pues mi mente no estaba 100% como la tengo ahora que estoy un poco más consciente de lo que le pasó a mi niña porque ya ya pues ya entiendo un poco más toda la realidad porque el país entonces se dijeron cosas que me habían pasado a mi niña pues ya ella no sufre yo sufro porque ese dolor nunca se me va a quedar de mi mente por el tiempo y le doy gracias a Dios que me la encontraron y en ese momento yo no pensaba que siempre dure y dure que me la encontraron sea conmigua o sea conmigua, la encontraron en el tante, el tante nunca había desaparecido y niña hasta ahora no sabía que se me la encontraron en el cielo ya no sufre, no sufro en ese momento sin duda alguna para una madre exponer esta situación es lo más duro ya pudieron ver esta sigue conmovida han pasado 10 años y en su mente en su corazón esas heridas se refrescan y ahora aceptó esta entrevista para hablar con los seguidores del mundo hispánico hay ya más de medio millar de personas conectadas y ella quiso expresar ese sentimiento que 10 años y todavía están frescos el asesino el verdugo de yorelis ya no está con nosotros porque este individuo no soportó ni dos días en la cárcel este individuo se cortó la vida él solo se suicidó viene agarró su traje de prisionero y se colgó ese es el reporte que dice la policía pero al final de cuentas como que él como que él hizo lo que su misma conciencia le pedía hacer porque tristemente eso que él hizo pues humanamente no tenía solución así pasará todo el tiempo en la cárcel del resto de su vida no había forma de pagar ese crimen entonces él hizo lo que su conciencia le demandó y obviamente pues el mismo diablo lo estaba atormentando por esa maldad y ahora pues él él mismo partió después de la muerte trágica que le dio la niña él mismo partió también a la eternidad seguramente ya ya le rindió cuentas al creador por por su maldad pero el caso de yorelis ha marcado a nuestra gente ocurrió aquí en este complejo de apartamentos hace exactamente 10 años hace 10 años yorelis a este este se bajaba del autobús escolar aquí entraba a jugar todas las tardes ella se divertía como cualquier niño me imagino que hacía sus travesuras normales hasta el día en que este individuo se cruzó en su camino y él y él puso los los ojos de una manera pervertida en ella y la ultrajo hasta matarla es una triste realidad que no la podemos obviar es una triste realidad que aunque lo ideal sería dejarla atrás pero la idea de hacer este facebook live es para recordarle a nuestra comunidad que nuestros niños no están a salvo todavía hay personas depravadas pervertidas allá afuera y quizás más que hace 10 años todavía hay personas sin corazón inhumanas personas que les queda chiquito el nombre de ser humano personas que son más bestias que los monstruos todavía hay muchas allá afuera que le están haciendo daño a las criaturas por eso la mamá de yorelis valientemente se paró aquí ante las cámaras trajo su camiseta su playera donde hace énfasis de que jamás olvidará su pequeña la pequeña que la hizo madre me decía ella hace unos minutos que esta criatura que ven aquí en esta foto fue la que literalmente creció en el vientre de ella la que literalmente la hizo ser una mujer completa una madre una una persona que hasta cierto punto verdad abnegada con sus tres hijos tres criaturas y lastimosamente la mayor de ellas fue arrebatada la buena noticia y todo tiene una buena noticia no la buena noticia es que por lo menos sabemos que estamos seguros que yorelis ya no está sufriendo más de ninguna manera ella no tiene preocupaciones angustias ella está con el cielo lo que creemos en dios lo que creemos en las promesas bíblicas lo que creemos en el cielo sabemos estamos seguros yo estoy 100% convencido de que esa niña está mejor que todos nosotros juntos ahorita los que están viendo el vídeo esa criatura está en los brazos de su creador y ese sí es una ventaja 100% seguro sin necesidad de rendir cuenta sin necesidad de contarle absolutamente a nadie sus preocupaciones su problema porque ya está a salvo con su creador esa es la gran buena noticia la triste noticia es que todos la recordamos sobre todo su familia sobre todo su mamá que es una una pérdida irreparable que me imagino que hasta el día que la señora yo se le imparta de esta tierra hasta ese día va a dejar de recordar a la pequeña yorelis y las hermanitas como nos decía ella que ya tienen conciencia que ya están más grandes ya pregunta ya interrogan y sí que triste no que triste no puede explicar a las niñas chiquitas que ahora ya son adolescentes que hay mentes perversas que tienen una una un nivel de maldad incalculable indescriptible así es que bueno muchísimas gracias a lo que han tenido toda esta paciencia estar estos minutos conectados con jocelyn jocelyn ribera la madre de yorelis que hace 10 años la conocí yo la vine a conocer a ella en las peores circunstancias lo que menos me interesaba a mí era conocer una madre dolida por la pérdida de su hija ella nos abrió la puerta de su apartamento nos dejó entrar la entrevistamos y nos contó con lujo de detalle cómo se sentía recuerdo aquellas entrevistas que le hice y después de eso estuvimos en la corte con ella hicimos eventos comunitarios para para recaudar fondos hicimos muchas cosas lindas gente de la comunidad llegaba con regalitos había cosas buenas y fíjense que parece que encontró a una parece que encontró por ahí a una conocida parece que encontró a una conocida qué bonito la gente recuerda la gente recuerda todavía a hola hola- 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 hola hola- 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 hola hola- hola- hola индien se encontró una amiga por acá este qué triste no que triste es en reencontrarnos con una madre que hace 10 años perdió a su criatura en estas circunstancias tan trágicas a manos de un sujeto desalmado. Este crimen marcó toda nuestra comunidad. Este crimen causó luto, dolor y hubiéramos querido hacer el live adentro en el parque del complejo, pero no nos permitieron el acceso. No quieren mala publicidad, obviamente. Recordemos que el tipo que le hizo este daño a la criatura era un empleado de mantenimiento del complejo, así es que lo que menos quieren es publicidad mala. Pero aquí estamos afuera y la señora Jocelyn orgullosamente luce el rostro de su hijita que hasta hace 10 años se divertía como una niñita normal hasta que este individuo le hizo daño. Jocelyn, un mensaje final para nuestra comunidad. Cuiden a sus hijos, no importa si a familia, si a amigos, lo que sea, que cuando sacan con ellos, sacan siempre con ellos. Gracias por tu tiempo de recibirnos aquí, donde me imagino que este lugar trae muy tristes recuerdos, horribles recuerdos y gracias por recibirnos, gracias por contarnos cómo han sido estos 10 años de duros. Me imagino que no ha habido un día de Dios que no te recuerde de la niña y que no, y que ahora ya básicamente estaría de 17 años, ¿no? 17 años la criatura. O sea, estamos hablando de que sería una hermosa adolescencia. Una jovencita. Quién sabe cómo luciría esta niña, pero estoy segurísimo que sería una jovencita hermosa, una jovencita tal vez muy oficiosa en su casa. Bueno, se vale especular, pero que esto sirva de recordatorio de que allá afuera el mal está y que allá afuera hay personas desalmadas que no perdonan, que son capaces de ultrajar y hacer el peor daño a un ser inocente. Así es que, bueno, cuídense mi gente. Este ha sido su reportero, su amigo Mario Guevara, desde la ciudad de Canton, en el condado de Cherokee, aquí al noroeste del estado de Georgia. Cuídense, por favor, compartan este video. Hasta la próxima.